Don Álvaro Nieto, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, enhorabuena por haber descubierto estos asuntos y enhorabuena también por este libro que seguramente nos arrojará alguna luz sobre una serie de dudas que tenemos. Bueno, no sé si podré responder a todas esas dudas, pero en cualquier caso creo que el libro había que escribirlo y afortunadamente está recibiendo mucha aceptación, se está vendiendo muy bien y eso yo creo que quiere decir que la gente está deseosa de saber más. Fueron justamente estos dos escándalos, el tema del Plus Ultra y el famoso Del Seagate, lo que te llevaron a tratar de explicar, bueno, vamos a ver en qué consiste esta relación que hay entre el gobierno de España y la dictadura venezolana, ¿no? Bueno, yo escribo el libro fundamentalmente por dos motivos, ¿no? O sea, primero porque tuve la sensación ya el año pasado de que se estaba pasando página demasiado rápido de estos escándalos, es decir, fueron hechos muy graves, acontecimientos muy graves de los que rápidamente nos olvidamos, ¿no? En España, como tenemos además un gobierno muy dado al escándalo, el escándalo de hoy tapa el de ayer, ¿no? Y entonces olvidamos fácilmente lo que sucede, ¿no? Y yo pensaba que había que dejarlo por escrito para que lo pudiéramos recordar en el futuro, y para que nadie se olvidase de ello. Y el otro motivo por el que escribí el libro es porque creo que había que hacerle un homenaje a esos periodistas que estuvieron conmigo sacando adelante estas dos exclusivas y que son periodistas que normalmente la gente pues no conoce, no sabe quiénes son, no salen en la tele, pero que hacen un trabajo extraordinario y nadie les ha dado un premio por desvelar el Plus Ultra, por desvelar el Del Seagate. Y aquí estamos todo el día dando homenajes y galardones a los periodistas, pero sin embargo a los que de verdad estapan cosas increíbles, nadie les hace ni caso, ¿no? Y yo creo que merecían por lo menos un libro para que sus hijos, cuando sean mayores, sepan lo que hicieron sus padres. Efectivamente, así es, y de ahí este homenaje que merecen, nuestro reconocimiento a esos compañeros del periodismo, que efectivamente son los que levantan estas noticias. Pero, Álvaro, aquí en España la mayor parte de gente piensa que las conexiones de nuestro país con el régimen bolivariano son fundamentalmente a través de Podemos, porque fue lo primero que empezó a conocerse, que si Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, Iñeo Errejón habían trabajado con Hugo Chávez, les hemos oído, ahora mismo hemos recuperado un testimonio del propio Pablo Iglesias, siempre hablar del comandante y esa veneración que tienen hacia ese régimen, ¿no? Sí, pero fíjate, eso es curioso porque yo lo cuento en el libro que en realidad es una percepción equivocada, es decir, a día de hoy las buenas relaciones con Venezuela las tiene el Partido Socialista, no Podemos. Podemos tuvo muy buena conexión con Hugo Chávez al principio, sobre todo antes de que existiera Podemos, porque efectivamente Venezuela ayudó mucho al nacimiento de ese nuevo partido político, pero en realidad hoy día la buena conexión la mantiene el Partido Socialista fundamentalmente a través de Zapatero y el gobierno de Pedro Sánchez está muy vinculado y prueba de ello es el del Seagate, prueba de ello es el rescate de Plus Ultra, es decir, la relación con Podemos se ha ido perdiendo con el tiempo y por ejemplo hoy Podemos con quien tiene muy buenas relaciones cada día mejores es con el presidente argentino Fernández, este sí que tiene grandes vínculos cada vez mayores con Podemos, pero Podemos cuando en España se empezó a hablar de Venezuela se fue alejando del chavismo. ¿Y cómo empezó la relación del PSOE con este régimen? ¿A raíz de que se lo acercara a Podemos o ya Zapatero siendo presidente había iniciado sus propios contactos? Mira, el comienzo hay que establecerlo justo cuando llega Zapatero al gobierno. Zapatero gana en el año 2004 y lo primero que hace es preparar una visita de Estado a Hugo Chávez en España y le encarga especialmente a José Bono que se dedique a ello. Y Bono en esa visita se lleva a Chávez a Toledo, le agasaja, establecen un vínculo extraordinario y a partir de ahí el que mantiene la primera relación con Chávez es Bono. De hecho, como consecuencia de esa relación aparece el primer gran escándalo que es el de las fragatas. Eso es. Ese escándalo en su momento lo fue porque España pretendía venderle material militar, vamos, barcos y aviones a Venezuela, pero era material estadounidense, tenía tecnología estadounidense y Estados Unidos dijo que eso no se podía hacer, que no se podía transferir tecnología a Venezuela porque era un país sancionado por Estados Unidos. El problema se corrigió poniendo otro tipo de tecnología en los barcos y en los aviones, aunque bueno, al final solo les vendimos fragatas, pero ahí nació la primera gran corruptela porque como consecuencia de ese contrato de España a Venezuela hubo dos españoles que trabajaban en el Instituto Nacional de Industria y en Navantia, que al final se llevaron una comisión ilegal de 12 millones de euros, al menos 12 millones de euros, porque en realidad la comisión ilegal fue de 40 y acabaron en Suiza, o sea, Venezuela depositó 40 millones en Suiza, este escándalo en España prácticamente ha pasado desapercibido, pero estos hechos que estoy contando yo se han declarado probados por un juez en España, es decir, que es que todo esto está probadísimo, lo que pasa es que curiosamente la justicia española entendió que no había quebranto de la hacienda pública española porque el que pagaba la comisión era otro país y que por tanto no había que perseguir estos delitos, pero claro, evidentemente la comisión existió y los hechos están contados en mi libro. Ahí empieza la relación a través de José Bono que es el que coloca de embajador a Morodo, a Raúl Morodo era amigo de Bono, que protagoniza otro escándalo. Claro, que es el otro escándalo, que son todas las comisiones que ha ido cobrando Morodo y su hijo durante todos estos años, fundamentalmente a través de PDVSA, la petrolera venezolana, y una vez que Zapatero abandona el gobierno, Zapatero ya se interesa por Venezuela, ¿por qué? Pues porque probablemente huele, ve que ahí hay, en fin, cosas que le pueden interesar, y entonces Zapatero una vez que deja la Moncloa se interesa por Venezuela, empieza a profundizar allí y él es directamente el que empieza a tener una buena relación ya con Maduro, con Nicolás Maduro, el que tiene la relación es Zapatero y sobre todo Zapatero con quien se lleva muy bien es con Delsi Rodríguez, con la vicepresidenta venezolana. ¿Qué hace Zapatero en Venezuela? Porque desde que dejó de ser presidente le hemos visto hacer de embajador en Venezuela, observador en procesos electorales, y no siempre con demasiado éxito ni con apoyo social en algunas de sus visitas. ¿Qué tiene Zapatero en Venezuela? Bueno, vamos a ver, Zapatero lo que tiene, yo suelo decir que Zapatero tiene una mina metafórica, es decir, Zapatero tiene... ¿Solo metafórica? Sí, yo creo que no necesita una mina física, es decir, él lo que está haciendo ya le reporta suficiente beneficio, no necesita un bien físico para ello. Vamos a ver, Zapatero ahora mismo lo que hace es de intermediario, es una persona que lo que hace es abrir puertas en Venezuela a empresas o a políticos o gente que quiera entrar en Venezuela por algún motivo. Un conseguidor. Es un conseguidor. Un comisionista. Bueno, sí, se puede llamar comisionista, lo cual no quiere decir que sea nada ilegal, es decir, él está... Últimamente en España hablar de comisionistas parece que te señalan. Por eso, por eso, pero la actividad que hace Zapatero es perfectamente lícita, siempre y cuando la declare a la Hacienda Pública Española, pero él ahora mismo está dedicado a introducir en Venezuela a gente que pueda tener un problema, por ejemplo, empresas españolas, por ejemplo, ha hecho varias gestiones con empresas españolas, intentando arreglarles problemas que han tenido con el chavismo y a eso se dedica. Es cierto que ha acabado así, pero que antes empezó intentando hacer de mediador, lo que pasa es que, bueno, esa mediación nunca resultó porque la oposición nunca le reconoció como alguien verdaderamente independiente y porque él poco a poco fue intimando tanto en el chavismo, con el chavismo, que al final se fue escorando hacia un lado y evidentemente acabó haciendo negocios en vez de hacer política o diplomacia. ¿Y qué le va a Pedro Sánchez en toda esta movida? Porque hemos visto a Zapatero, que ahora tiene sus propios negocios, pero vemos que Pedro Sánchez también está perfectamente en línea, en esta conexión Caracas-Moncloa. Pues esta es la gran incógnita, esta es la gran incógnita, es decir, ¿por qué el gobierno español es capaz de hacer lo que hace con Venezuela? Porque es indudable que su relación con Venezuela le está perjudicando gravísimamente, por ejemplo, en sus relaciones con Estados Unidos. La gente dice, bueno, ¿pero qué le pasa a Joe Biden que no habla con Sánchez? Pues es muy sencillo, es que en Estados Unidos han visto que hay varios comunistas en el gobierno, que el gobierno se entrevistó de madrugada con la vicepresidenta de un sátrapa, que luego han rescatado una aerolínea con vinculación chavista con 53 millones de euros, es decir, todo esto visto desde Washington es alarmante y evidentemente no se fían de Sánchez. Entonces, algo gordo tiene que haber debajo que yo lamentablemente todavía no he podido descubrir para que Sánchez insista en la vía venezolana desatendiendo cualquier otra vía, como por ejemplo la de Estados Unidos, que yo creo que para España sería mucho más beneficiosa, es decir, a España ahora mismo no le interesa o no le trae ningún beneficio tener una muy buena relación con Caracas y sin embargo la tenemos, la mantenemos, y esto yo creo que perjudica enormemente los intereses de España y de Sánchez a priori, pero no te sabría responder a esa pregunta. ¿Qué pasó esa noche en Barajas cuando Ábalos fue a ver a Delsi Rodríguez? Bueno, lo que sabemos a ciencia cierta es que, por supuesto, yo creo que hay que comenzar diciéndole a la gente que la visita de Delsi Rodríguez estaba planificada, estaba planificada. Ya pensaba pasar la noche en Madrid en un hotel donde tenía una reserva. Claro, si es que además, vamos a ver, a nadie se le ocurre que una vicepresidenta de repente se monte en un avión, es decir, un viaje de una vicepresidenta está organizado previamente, de hecho la Embajada Española en Caracas lo sabía desde semanas antes y se avisó al Ministerio de Exteriores y no obstante, durante el trayecto, cuando el avión iba volando, ya se avisó también, no solo al Ministerio, sino al propio aeropuerto de los pasajeros que iban. Es decir, todo esto se sabía. ¿Y por qué iba a venir a España? Pues probablemente porque Zapatero le convenció de que no iba a haber problema ya para entrar en nuestro territorio, una vez que ya había habido el gobierno de coalición unas semanas antes, ¿no? Que había sido ya la investidura del segundo gobierno de Sánchez. Y lo que sucedió fue que llegó el avión y que allí estaba Ábalos esperando a Delsi Rodríguez. Se vieron en el avión primero, ahí hubo un intercambio de información, yo hasta donde he podido saber, le muestra unos papeles Delsi Rodríguez a Ábalos, no conozco el contenido de los papeles, no sé si algún día sabremos exactamente qué es lo que le enseñó, pero probablemente, o sea, yo solo puedo interpretar que pasaran dos cosas, o bien que era información sensible para el Partido Socialista o que era información sensible para Podemos. Son las dos únicas opciones que yo veo aquí. En cualquier caso, Ábalos sí que intentó hacer gestiones para que ella no fuera deportada, porque la normativa europea lo que establece es que si alguien sancionado intenta entrar, lo que hay que hacer es mandarlo de inmediato a su lugar de origen. Entonces, Ábalos terció con la policía y con los guardias civiles que había allí para que no fuera trasladada a Caracas y que le dejaran continuar en un vuelo ya al día siguiente que en ese caso fue a Doha. Y lo que sí sabemos también, porque lo contamos en su momento, es que descargaron del avión 40 maletas que se las llevó la embajada venezolana sin ningún control, sin ningún examen por parte de la policía. Que no sabemos qué contienen, sospechamos qué dinero, ¿no? Yo es la teoría que... Porque lo del oro lo dijo Ana Oramas... Eso es. Bueno, veo que te has leído el libro perfectamente. Por supuesto. Javier, me estás sorprendiendo. De eso se trata. Sí, sí, sí. Bueno, pero no todo el mundo se lo lee. No, no, efectivamente, efectivamente. La teoría del oro la empezó a extender Ana Oramas en una entrevista en televisión, porque es verdad que Estados Unidos tiene acreditado que hay una ruta del oro que conecta Caracas con Turquía. Pero yo, después de investigar a fondo este asunto, al final he llegado a la conclusión de que probablemente fuera dinero en efectivo, porque Venezuela es una práctica que suele hacer. Es decir, ellos se mueven por el mundo con maletas con dinero porque, como le pasa ahora a Putin, ellos tienen unas sanciones internacionales que les impiden hacer movimientos bancarios. Incluso de gasto ordinario en una embajada. Eso es. Entonces, claro, para pagar el salario de sus funcionarios en embajadas, en consulados, para pagar el gasto corriente, necesitan dinero y mucho dinero. Entonces, puede que fuera dinero. Pero, ahora bien, eso no garantiza que ese dinero se emplease en pagar el dinero de las embajadas o, a lo mejor, en chantajear a alguien, en extorsionar a alguien, en fin, en intentar corromper a alguien. Yo ahí ya no puedo llegar. Lo que sí sabemos seguro, porque eso sí que lo tuvimos muy atado en su momento, es que las maletas descendieron del avión, se fueron y no regresaron. Es decir, al día siguiente, no volvieron a cargarse en el avión con destino Doha, ni volvieron al avión donde había venido ella con destino Turquía. En ninguno de esos dos aviones iban las 40 maletas. ¿El pollo Carvajal sabe algo o va de farol? Yo creo que el pollo Carvajal, en gran medida, va de farol. Es decir, yo creo que el pollo Carvajal está siguiendo una estrategia... Está salvando su propio cuello. No me manden a Estados Unidos, que ahí me ponen un mono naranja... Está intentando... Claro, yo creo que el pollo Carvajal está intentando evitar su extradición. Porque si no, hubiera puesto pruebas más contundentes encima de la mesa. Porque ahora mismo lo que ha dicho el pollo Carvajal aquí, ¿qué es? Bueno, lo de la mina de Zapatero, pero es que lo que ha contado el pollo Carvajal de la mina de Zapatero, lo sello desde hace dos años. Porque en Venezuela es un rumor muy habitual en la calle. Es decir, hace dos años ya se sabe que existe esa posibilidad de que Zapatero tenga una mina. No se ha podido demostrar nunca. Y el pollo Carvajal no dice, oye, esta es la mina de Zapatero. No, no nos da ningún dato añadido. Se hace eco del rumor. Y en el caso de lo de la financiación de Podemos, es verdad que el pollo Carvajal relata cómo eran los pagos, cómo se los pasaban a monedero, cómo se hacía a través de valija diplomática, pero tampoco ha conseguido demostrar nada en concreto. Ojalá que lo haga. Yo creo que seguramente tenga información más relevante de lo que ha dicho hasta ahora. Pero al menos con lo que ha presentado ante el juzgado, a mí no me parece suficiente. O sea, me parece que es más un farol que otra cosa. Sí es cierto, y esto también lo recojo en el libro, porque fue el primer gran escándalo que yo destapé ya en mi etapa en The Objective, sí entregó el pollo Carvajal al juez el documento que prueba que PDVSA tiene a sueldo a Garzón y que le ha pagado 8,8 millones de euros, entre otras cosas, según el documento, por coordinarse con la Fiscalía General del Estado, lo cual es gravísimo, porque hay que recordar que la Fiscal General es la actual pareja de Baltasar Garzón. Entonces, esa orden de contratación de PDVSA al bufete de Garzón la publiqué yo en The Objective y efectivamente unos días después la entregó el pollo Carvajal ante el juez. Eso sí que ha sido una prueba, yo creo, bastante clara, aunque también es cierto que ahí no hay ninguna ilegalidad en principio. Es un tema estético. En todo caso, podemos considerar elevados honorarios para según qué gestiones. Eso dicen algunos abogados, sí. Conflicto de interés. Aunque es verdad que tratándose de su pareja, la que es la Fiscal General,